bienvenido al curso de piano gratuito desde cero en los comentarios te voy a dejar toda la lista de reproducción y algunos vídeos pero te sugiero que veas todas las clases anteriores para entender la clase actual entramos a la clase número 26 donde vamos a aprender cuatro formas de tocar el espíritu de dios está en este lugar muévete en mí un coro muy conocido te enseño estas cuatro formas de tocar porque sé que estos vídeos llegan a diferentes audiencias si vas conmigo con estas clases lo que más me interesa es que aprendas los acordes que aprenda las diferentes posiciones y dónde realizar los cambios con mis alumnos presenciales lo primero que hacemos es ver los acordes aprenderlos hacer los cambios con la mano derecha y luego poco a poco ir aprendiendo con la mano izquierda aprende la manera más básica si eres principiante no te frustres si no puedes tocar de las otras tres maneras a medida que vayas aprendiendo los acordes y aprendiendo los cambios poco a poco irás mejorando en los acompañamientos y en cómo tocar mejor y aquí te dejo unos ejemplos de cómo cada uno va a su manera y a su tiempo lo importante es que no te rindas y que sigas adelante el Espíritu de Dios está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar y ahora aquí la cuarta forma que hemos visto en los coros anteriores y en este también para estudiantes un poco más avanzados al aprender esta técnica lo vas a poder utilizar en todos los coros de adoración muy bien iniciamos y te recuerdo que estamos tocando en la escala de Do donde se podrán utilizar estos acordes Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor si has visto las clases anteriores son acordes que ya conoces y que ya poco a poco comienzas a dominar con sus diferentes inversiones en la clase 3 aprenderás el significado de estas letras que es el cifrado americano como siempre te digo observa bien los acordes y fíjate bien en donde van los cambios el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar con la mano izquierda solo estamos tocando la nota del acorde muy bien repitámoslo despacio en la clase 19, 20 y 21 vemos estas formas de una manera más despacio para que vayas aprendiendo el Espíritu de Dios se mueve en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar muévete en este lugar muévete en este lugar toca riñete en mi corazón llena mi vida de tu amor y aquí tocó reñe en este lugar aquí tocó re menor pero también se puede utilizar fa muévete en este lugar 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 toca mi corazón Tienes la mirada de tu amor, muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mi Dios Espíritu. Y la clase 4 y la clase 7 para ver cómo formar los acordes mayores y la explicación de las inversiones. Ahora vamos con la segunda forma aprendida en clases anteriores. Está aquí para consular, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu. Está aquí para guiar el Espíritu, muévete en mi Dios 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 Espíritu. Vamos con la tercera forma explicada más despacio en la clase 21. El Espíritu, muévete en mi Dios Espíritu. Está aquí para guiar el Espíritu, muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mi Dios Espíritu. Y ahora vamos con la tercera forma explicada más despacio en la clase 21. Mévete en mi Dios Espíritu, muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mi Dios Espíritu. Y ahora vamos con la cuarta forma explicada más despacio en la clase 21. Escucha varias veces este video para que el ritmo se vaya grabando en tu memoria. Si te fijas bien con la mano izquierda estamos tocando las octavas de cada nota. Mévete en mi Dios Espíritu, muévete en mi Dios Espíritu. Mévete en mi Dios Espíritu, muévete en mi Dios Espíritu, muévete en mi Dios Espíritu. Y terminamos nuestra clase. Como te repito, te sugiero que veas todos los videos anteriores y todas las clases anteriores para que te sea más fácil esta clase. Enfócate en lo básico y poco a poco irás avanzando. Dedícale tiempo y no te rindas. Ora a Dios y Él te dará la gracia y la ayuda que necesitas. Hasta la próxima clase si Dios así lo permite.